Bueno, vamos a hacer una prueba acá de todo lo que es la cuestión de cómo está funcionando la cámara 4K. El objetivo es las exposiciones. Creo que con esta configuración me tienen que dar los resultados. Mire ya aquí. Realmente debería de verse mejor acá soleado. Voy a... porque así la he puesto la... ¿Cómo se llama? Vean. Sí. Estamos viendo los contrastes que hace el audio, los colores también. Si ya con poca luz, con luz como de sombra acá en este momento, con luz también ya solar completamente. Estoy probando la cámara en las condiciones de luz. Eh, pavo, ¿qué pareces al chino, dos parientes del chino? No. ¿Ah? Somos amigos, pero sí. ¿Amigos con derecho? Con derecho al trabajo. Es que te pareces, fíjate. Nunca me había puesto a ver que sí te pareces. Ah. Ahí estamos siempre... ¿Y a tiempo de trabajar con él? Siempre en la lucha, trabajando. Humildemente, pero ahí vamos para adelante. ¿Desde que estaban allá, vamos? No, desde que se vino para acá, se vi. Yo siempre le ayudaba allá arriba, pero hoy, gracias a Dios, aquí estamos, aquí abajo. Bueno, pues... Sí, siempre en la columna. ¿Cómo no? Cuídate, viejo. Bueno, igualmente. Gracias por servirme de modelo. Gracias. Este es el simulacro de cómo vamos a andar allá. Y me gusta más así, directamente, usarla en la mano, la camarita. Aunque, pues, deberíamos de andar unos... A... Trípode, ¿cómo se llama? El moco de gorila. Oh. Vamos a ver si descanso en el hotel. Porque me siento un poco... Para mañana necesitamos estar bien con las baterías. Bien cargadas. Ojalá, pues, que esta configuración sí, porque así voy garantizado que llevamos para mucho rato de vídeo. Ojalá que así. Ojalá que así, ¿verdad?